hola a todos hoy día vamos a jugar a short creepy stories o como se dice su nombre en español historias cortas de terror aquí como ven hay varias historias pero vamos a jugar al limpiador nocturno que es como que bueno alguien nos contrata para limpiar su casa en medio de la noche veamos cómo nos va y espero que nos vaya bien ah sí ah ¡Oh, no! 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 Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, 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 no! Y los minutos finales tiene esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!